hola soy lorenzo de atareado.es y este es el primer vídeo del tutorial sobre scripts en bash todos estos vídeos los puedes encontrar enlazados en atareado.es en el apartado de tutoriales puedes encontrarlos todos y dentro de cada uno de los capítulos del tutorial sobre scripts en bash pues encontrarás el correspondiente vídeo y este es el básicamente el vídeo de introducción y donde lo primero que te digo que es más pues bueno esto debas es un intérprete de comandos simplemente como estás viendo en el vídeo yo aquí puedo escribir para que me vaya a mi directorio preferido al directorio de tuto si has visto el vídeo sobre terminal pues ya sabes lo que es un intérprete de comandos un intérprete de comandos es básicamente lo que estás viendo ahí yo escribo ls y de repente pues hace algo pues esto es el intérprete de comandos existen varios intérpretes de comando yo te estoy hablando de bass que es el que se conoce como bull against él pero hay otros más como pueden ser sh directamente o ksh o csh hay muchos incluso powers el porque no ahí tienes todo una serie o todo un arsenal de sales que puedes elegir yo elijo básicamente más valga la redundancia o base y básicamente no es redundante bueno yo elijo bass porque normalmente es lo que vas a encontrar en la mayoría de las máquinas que trabajan con linux pero perfectamente podría haber elegido cualquiera de los otros podría haber elegido ksh o incluso algunos de los más conocidos como podemos hacer los más conocidos de los que son más populares yo creo que el más utilizado sin lugar a dudas es más pero dentro de los más populares porque hablan de el tema de la productividad está o tienes acepta sh y otro también ha sido un poco peculiar es fish igual que pescado fish son distintas alternativas en este tutorial yo voy a centrar en hacer scripts en bass porque como te digo es de los intérpretes de comandos que más habitualmente puedes encontrar en cualquier máquina linux pero con independencia de eso si tú montar la máquina linux tú puedes elegir el intérprete de comando contra el que te quieres enfrentar la siguiente pregunta que seguramente te formulará sé si yo para que necesito hacer es que se envase te lo necesito si a mí no me hace falta bueno en haber al final esto de hacer scripts en base es simplemente por comodidad por una forma de tener las cosas automatizadas y aquellas tareas que hace de forma repetitiva pues no hacerlas y delegarlo todo a un script que sea el encargado de pues hacer esas tareas por ejemplo si siempre conviertes los vídeos de mkv a mp4 pues esto lo puedes automatizar con un script en base incluso si lo que haces es haces un vídeo largo y luego solamente quieres los primeros 30 segundos para subir a twitter como hago yo pues la solución la tienes muy sencilla puedes convertir el vídeo de mkv a mp4 y luego directamente con una sencilla instrucción recortar esto igual que te digo esto te digo miles de cosas por ejemplo yo tengo script para hacer para convertir mis archivos en markdown convertirlos a libros en pdf o en epaz o en móvil que los distribuyo también o sea que tienes ahí una gran posibilidad o una gran cantidad de acciones y no solamente esto también tienes todas las posibilidades que tiene o que te ofrece la raspberry y poder realizar pequeñas scripts en base y ponerlos en la raspberry te va a venir fantástico ya te lo digo yo respecto a cómo puedes hacer o con qué editor puedes utilizar para hacer tus scripts en base pues básicamente puedes utilizar cualquier editor yo particularmente utilizo bim que es si acierto escribiendo es este como ves pues es un editor bastante parco pero no solamente tienes este también tienes nano que seguramente pues te vendrá mucho mejor porque te ofrece la posibilidad de bueno de tener aquí una pequeña ayuda contextual y lo que puedas hacer aquí lo puedes hacer en cualquier otro en fin que tienes distintas opciones y tú eliges la que la que quieras acabo de poner dos puntos q porque claro evidentemente es la manera que tengo yo de salir pero voy a salir como toca vale desde luego seguro que el primer problema es que no tienes ni idea de programación bueno no te preocupes en un momento determinado todos empezamos así que no te tienes que preocupar por nada yo voy a ir todo lo lento que haga falta y si tienes cualquier duda ya sabes me dices y me centro más y ya está poco más te tengo que decir para este capítulo de introducción nada más que me toca hacer un script un script para que veas lo sencillo que es y para esto voy a hacer mano mi primer script 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 punto sh aquí vamos a poner estas cositas que ahora te explicaré lo que son usr bill en más eco y por supuesto aquí va a ir el hola mundo el consabido hola mundo y creo que con esto ya es todo control o para guardar nombre del archivo guardar y ahora control x para salir pues ya está y ahora te contaré qué es lo que puesto allí ahora simplemente sería hacer más mi primer script hola mundo fantástico no pero ahora me gustaría ejecutarlo como puedo ejecutarlo bueno pues le tengo que cambiar los permisos esto te lo conté en el capítulo 45 del tutorial de sobre el terminal para cambiar en los permisos simplemente es que hacemos más x para poner el permiso de ejecución y poner mi primer script ls menos la ves que ahora aparece un poquitito un poquitito y te fijas más oscuro que este eso es porque ahora ya tiene el permiso de ejecución que lo puedes ver aquí ves perfecto si ahora haces punto raya mi primer script ahí ya lo tienes y esto lo uno con lo que hemos visto anteriormente voy a coger bim pero esto mismo lo podrías hacer con nano esta primera línea la de almohadilla admiración usb trata es la que es lo que se conoce como el si van y es la que le da con la que el sistema operativo sabe cómo tiene que interpretar lo que viene a continuación si yo ahora si yo en lugar de esto pongo a ver vamos a ver bueno este es el intérprete de comandos que elegido si en lugar de este intérprete de comandos hubiera elegido powershell pues tendría que hacerlo de otra manera a ver si lo cambió powershell w perdón ls menos la punto mi primer script hola mundo tarda un poco más pero da la casualidad que da la casualidad que perdonada la casualidad que en powershell eco también vale entonces voy a ver mi primer script voy a editarlo de nuevo y voy a escribir chanera right output mi primer script exactamente igual ves perfecto entonces como te digo esta primera línea esta primera línea de aquí la de usr pin en powershell es la que le indica al intérprete de comandos cuál es el intérprete que tiene que utilizar y esto es así de sencillo como ves bien facilito y bien y bueno y el primer paso ya lo puedes hacer tú mismo como te pero bueno espérate que voy a quitar esto para que no desviste voy a poner aquí más y aquí hemos dicho que es eco más mi primer script y ahí lo tienes hola mundo fantástico verdad pues nada este es el primer capítulo del tutorial sobre scripts en base y nos vemos en el siguiente que va a ser sobre variables en base venga nos vemos